Ahora, esto mismo, lo voy a trabajar con RAID 5. A ver, aquí, clic derecho, voy a utilizar un nuevo volumen RAID 5. Dice, este asistente le ayuda a crear volúmenes RAID 5 en discos. Un volumen RAID 5 almacena datos en secciones de tres o más discos y proporciona una forma de recuperar datos a una parte de ellos, datos si una parte de ellos se pierde. Siguiente, vamos a ver, agregamos, agregamos, y ahí tenemos los tres discos que vamos a utilizar. Ok, le damos siguiente, vamos a darle una unidad, N, siguiente, y vamos a decir aquí que se trata de RAID 5. Vamos a darle un formato rápido. Le damos siguiente, finalizamos. Igual como en antes, nos hace una advertencia, pero nosotros continuamos. Aquí se van a presentar unas bandas de color turquesa, o un celeste bastante claro, un celeste brillante, mejor dicho. Y vamos a ver cómo el sistema lo trabaja. Y como en el caso anterior, se puede ver 4.97 gigas, ¿no? Y vamos a ver la información que hay aquí. Vamos a ver aquí, voy a esperar, está en un 6%. Vamos a esperar que termine. Mientras eso, vamos viendo. ¿Cómo vamos? No, también trabaja SSD. Ángel Leonardo, si tú tuvieras un SSD también, los discos de estado solo o los discos magnéticos, cualquiera de los dos, se pueden trabajar. Ojo, no puedes combinar, obviamente, no puedes combinar un HDD con un SSD. No, trabajas, digamos, HDD con HDD o SSD con SSD, ¿no? No puedes hacer el otro. ¿Ok? A ver, por acá me enviaste esa información, Mayra, voy a revisarla a ver de qué se trata. Eso está bastante lento. Es que, en la medida que yo voy llenando información, mi computador está jugando con la poca memoria que tiene, por eso se ve lento también, ¿no? Ok. A ver, vamos a ver. Vamos ya a cerrar esta información para que haya un poco más de memoria en el sistema. Ya tenemos esa teoría. Ustedes, inclusive, la pueden descargar del lugar donde está puesto. Bueno, está bastante lento. Bien, aquí está en un 30% todavía. Está sincronizándose. Entonces, esta información tiene que estar al 100%, pero ya vamos viendo, digamos, cuál es la función de cada uno de estos. ¿Ok? La ventaja de los sistemas RAIS0 es que tú puedes acceder a los discos y en la medida que tú tengas aplicaciones, en la medida que tú tengas servicios en donde hayan aplicaciones que se tienen que leer, pequeñas o grandes, ahí te conviene tener este tipo de discos, ¿no? Porque los puedes leer rápidamente, ¿no? Pero si por alguna razón, alguno de esos discos falla, todo el arreglo de discos desaparece, ¿no? Todo se pierde. Absolutamente todo. ¿Ok? Eso es lo que sucedería en ese caso. Vamos viendo otras cosas. Vamos cerrando esta ventana. Las ventanas que no nos sirvan, vamos a irla cerrando, porque si no, no vamos a tener... Bueno, hasta ahorita aquí no sube. Ah, ok. Correcto. Sí, ya me di cuenta muy tarde cuando le había dado clic. Ok. Voy a limitar ese documento ya de nuestra vista, porque se supone que ya tenemos la teoría. Ok. Y que de alguna manera también me permita trabajar. Ok. Bien, está bastante lento el sistema y tengo miedo de que se me vaya a congelar. Así que mejor optamos por lo más sano. Lo matamos. Ok. 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 ¿Listo? Se resiste a morir. Ahí está. Listo. Muy bien. Vamos a trabajar solamente con esto. A ver, ¿en cuánto está esto? Ya está en un 57%. Voy a eliminar la aplicación también. Esta de acá, porque me está consumiendo mucho recurso, así que la mato. El sistema constantemente hace un refresco de pantalla y ese es el problema, ¿no? Listo. Ahora sí. Para que esto pueda avanzar rápidamente, ¿no? nos faltaría interactuar con el sistema RID en RAID 1. Ahorita lo hemos visto RAID 0, ¿no? Nos falta RAID 5, que es esto lo que estamos viendo y también nos falta RAID 1, que es Dismirroring o Channel Duplexing, que son los nombres que tienen, o Disco Espejo o Espejado de Disco. Son todos los nombres que tienen, ¿ok? Vamos avanzando. Este método es popular, el RAID 5. Se utiliza cuando se quieren leer muchas aplicaciones, ¿no? Cuando hay muchos usuarios que invocan la misma aplicación, en todo caso, tienen sistemas RAID. Y si por alguna razón alguno de los discos fallara, el sistema tiene unos pequeños volúmenes que son como índices que permiten reconstruir digamos la data del otro disco, ¿no? pero para eso habría que hacer un recambio de discos, ¿no? Aquí esto no está programado, así que si nosotros hacemos una prueba de eliminar alguno de los discos, probablemente esta información, o sea, los tres discos vayan a desaparecer. ¿Ok? Vamos a probar de todas maneras si esto es así de certero, como en el caso del RAID 0, ¿no? un nuevo disco se maduró y ya no pudimos trabajar. Igual puede darse el caso en este escenario. El programa creo que no te permite restaurar o colocar un nuevo disco en el caso del RAID 5. Vamos a ver. Bien, ahí están el RAID 5, ¿ok? y vamos a ver, vamos a suponer que el disco del medio falla, pero antes de eso primero vamos a explorar, como tú puedes ver, podemos crear algo, ¿no? 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 y ahí está y esta información digamos se va a ver común todo desde cualquier disco la vas a poder ver pero el sistema en realidad esto el usuario final no va a ver tres discos el usuario final va a ver solamente un solo disco que está con la unidad N en este caso ¿no? él puede verlo con cualquier otra unidad pero para este caso es la unidad N en el caso local en el que estoy trabajando yo a ver, vamos a hacer la prueba de si uno de ellos falla vamos a suponer que este disco falla a ver clic derecho aquí si le damos formatear obviamente el sistema va a formatear toda la unidad no ese es el caso ¿no? vamos a eliminar el volumen vamos a ver que hay impropiedades en todo caso solamente las propiedades comunes y corrientes que se mencionan normalmente y ahora sí ¿no? lo eliminamos a ver qué pasa si elimina volumen dice si elimina este volumen se borrarán todos los datos en él haga una copia de seguridad de todos los datos que se conservan antes de eliminar el volumen de ese volumen sí bueno es el caso anterior ¿no? y también se elimina la información sí